Hola amigos. Bienvenidos a un nuevo video de Clubes del Mundo. Hoy, os quiero hablar de algo diferente, a lo que comúnmente suelo hacer. Algunos me habéis preguntado, cómo guardar las imágenes y fichas de los equipos, que se publican en Clubes del Mundo. Ya sabéis, que regularmente publico videos, sobre diferentes equipos de todo el planeta. En el canal de YouTube, tenéis una forma de ver los equipos, engrupados por países. Para eso, tenéis que ir a la lista de reproducción del canal. Allí, tenéis una lista de países, donde van clasificados los equipos que pertenecen a dichos países. Por ejemplo, en España ya tenemos 23 videos. En Alemania ya hay videos, sobre 21 equipos, y en México por ejemplo, ya hay videos sobre 9 clubes diferentes. Gracias por ver el video. Cuando regresamos a la página principal del canal de YouTube, y abrimos un vídeo cualquiera, podemos ver que los vídeos, tienen una ficha gráfica con un titular, y luego, tienen otra ficha gráfica con los datos básicos del equipo, como títulos, ubicación, estadio, y otros datos. Pues bien, para poder descargar y guardar esas imágenes, debemos acudir al blog del canal. El blog también se llama Clubes del Mundo, y su acceso lo tenéis en un icono con una B de Blogger, que está situado en la portada del canal, o bien, en cada vídeo, en la descripción de texto de cada vídeo, figura el enlace al blog del canal. El link del blog, es clubesmundofutbol.blogspot.com. En el blog, también tenéis una lista de países, donde van agrupados los equipos. Las fichas e imágenes gráficas de los equipos, las podéis engrandar, al clicar encima de cada imagen. Una vez salga la imagen ampliada, podéis guardar la imagen en vuestro ordenador. Es una forma bonita, de coleccionar a todos los equipos, que salen publicados en el canal, de Clubes del Mundo. Espero que os haya gustado este tutorial idea, para saber como guardar las imágenes del canal. Este canal se mantiene sin ninguna publicidad, pero si es cierto, que hacer cada vídeo requiere mucho trabajo y tiempo en hacerlo. Por eso, el que quiera contribuir al trabajo del canal, puede hacer una donación mediante Paypal, para premiar la labor. El botón de donación de Paypal, lo encontráis en la portada del canal de Youtube, o bien en las descripciones de texto de cada vídeo. Y esto es todo por hoy amigos. Como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!